Gracias por continuar con nosotros. El próximo 31 de enero es el plazo límite para que los empleadores paguen a sus trabajadores los intereses de las cesantías correspondientes al año 2021. Los intereses de las cesantías son un valor adicional de esta prestación social. Es un porcentaje del 12% anual sobre el valor consignado al año anterior. Estos intereses de las cesantías se tienen que tener en cuenta al momento de la liquidación. Y para saber cuál es su liquidación, tiene que saberse cuál es el auxilio de las cesantías. El auxilio de las cesantías tiene una fórmula muy simple, que son los días laborados más el salario mensual dividido 360. Pero puede suceder que este salario se vea modificado o sea variable. En esa medida, ese salario se tiene que promediar en el año multiplicado por los días dividido sobre 360. Y a esa fórmula tienes que multiplicarlo por el 12%. Así sería mucho más fácil verificar si el empleador realmente le pagó al trabajador los intereses a las cesantías. ¿Cómo es que se promedia esto? Teniendo desde enero hasta diciembre del 2021 todos los salarios, porque los salarios se deben tener en cuenta tanto horas extras, viáticos, comisiones. Y en esa medida, esos salarios de cada mes se van a promediar para que luego de hacer la liquidación del auxilio de las cesantías, se saque el porcentaje indicado para los intereses. Un ejemplo claro sería el siguiente. Un trabajador que tiene como salario mensual 1.500.000 pesos y trabajó durante los 12 meses, 360 días, el valor total de las cesantías sería el mismo salario. Ese valor de cesantías, 1.500.000 pesos, se multiplica por 360 días laborados por 0,12, porcentaje de 12%, y se divide nuevamente por 360. Si se realiza la operación anterior, el resultado sería 180.000 pesos, que corresponden al valor de los intereses de las cesantías. Recuerde, si usted laboró por menos días, la cantidad cambiará. El contrato de prestación de servicios no tiene el pago de intereses a las cesantías. En esa medida solamente se le deben pagar honorarios. Ahora, respecto al contrato de término fijo, este se debe pagar al momento de la terminación del contrato. A modo de ejemplo, se firma un contrato el 1 de enero y se termina el 30 de agosto. El 30 de agosto se tienen que pagar todas las prestaciones sociales, entre ellas intereses a las cesantías, auxilio de cesantías, primas de servicios y vacaciones. Al respecto de intereses a las cesantías, tener como plazo límite el 31 de enero de este año. Y adicionalmente, con el tema de las cesantías, tienen que ser consignadas al fondo a más tardar el 14 de febrero del 2022. En el pago de las cesantías, efectivamente, el artículo 99 de la ley 50 del 90, dice que si no se paga a más tardar el 14 de febrero de ese año, tendrá como sanción un día de retardo, un día de salario. Para los empleadores es importante que tengan presente estas fechas, ya que el no pago oportuno del dinero puede acarrear cobro de intereses.